Pansilvi, Juan, ahí está el rompe, el ejendero llegó cansado, y ya tenemos una vallana y todo, ya estamos listos para empezar otra vez el aborto, sigan viendo. ¿Aquí se puede montar un caballo abrio o no? Bueno mis amigos aquí vamos llegando al Churimena. Es un brazo o un río cercano al Chitamena, vamos a pasar el Churimena y después el Chitamena, y ya llegamos a la finca, entonces siempre vamos, hemos andado que como unos 4 kilómetros, no, tal vez más, por ahí unos 5, 6 kilómetros, y ya nos faltan por ahí una horita, en una horita ya llegamos a la, ya llevamos una hora cabalgata, en una hora más llegamos al punto donde está el ganado a la finca. Chutuos ¡Ah, más! ¡Gámelos! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Arto, arto, arto! ¡Ah! 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 Bueno, aquí estamos alimentándonos para coger aliento, eso que tuvo larga la cabalgata. Ya tenemos el ganado en el correr, entonces toca coger fuercitos para ir a trabajar con esas fieras. ¡Uy, no! ¡Opa! ¿Me intentó el qué? La hidratación. El sonido. Como veníamos con Anderita, no podemos saber el de Santiago de Socorro. ¡Ja, ja, ja, ja! Era muy aguardiente, ¿no? Sí, era mi hermano Andrés Aburrido. Un salchichon, cuño. ¿Está hablando de la vedina del salchichón, cuño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está hablando de la vedina del salchichón cuño? ¡Ja, ja, ja! Es que yo lo que voy a chicar acá ahora te digo que queda mejor. Yo voy a chicar ahí, y yo te hago casa, y un niño de violencia. Bueno, ponme a mostrar el cuello. Ustedes ven acá, y la cosa cae en el cuello. Ahí está, mire, cómo miran esos mautes blancos. ¡Bien bonito! ¡Échalos todos! ¡Échalos todos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! El pacho de al lado y la puerta abierta en el pasador. Ten quietito, ten quietito. Está bien resbaloso. Pero les dicen y son tercos. ¿Y conmigo? ¿Cierto, coño? No, la idea no es que hagan a 100 o no? No, ahí está. ¡Diez! No, es que estábamos acogando el año. No me dejó para ayudar. Un remedio bien. Tranquilo, que es para que se ponga bonito. Acabamos el trabajo ya no. de la puerta David a engordar pariente mi vida está bien normalito pero no ni 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 El de los cachos Bueno mis amigos Aquí acaba de terminar nuestra jornada De ganadería Envío un saludo a mis amigos De aquí es mejor montar este castaño Compartan el video y suscríbanse Al canal youtube, facebook y toda esa joda Si le van a inventar ganado Que sea así y a nombre mío por favor Que pasó a Pacho que le tocó Y quedó captado en cámaras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!